Bueno, la bioacústica es el estudio de la producción, la transmisión y la recepción de los sonidos de los animales. A partir de los registros bioacústicos nosotros podemos identificar, por ejemplo, qué especies hay en un determinado lugar. A través de los sonidos ellos desarrollan distintas conductas que son muy relevantes para sus ciclos de vida. La intromisión de las ciudades en los ambientes en donde viven los animales, las aves, los insectos, los anfibios, eso modifica en gran medida cómo esos animales que viven alrededor de las ciudades o dentro de las ciudades modifican sus condiciones de vida y eso en algún sentido puede estar restringiendo también la posibilidad de que ellos se comuniquen. Lo mismo pasa con el ser humano. Lo mismo pasa con el ser humano. Lo mismo pasa con el ser humano, por ejemplo. Si nosotros estamos en un ambiente mucho más ruidoso, tenemos que levantar la voz, empezar a usar otras señales para ser vistos, para ser escuchados, para ser notados en nuestra presencia. Los animales también tienen que hacer eso cuando el ambiente urbano, por ejemplo, está interfiriendo en su ambiente. Bueno, lo que yo estudio particularmente usando la bioacústica es la diferencia de los sonidos que producen las hembras y los machos. En el grupo taxonómico en el que yo me enfoco, que son los anfibios, las ranas y los sapos, la mayoría de las especies, de las alrededor de las 7000 especies que se conocen en el mundo, menos del 1% las hembras producen también señales al igual que los machos. Se ha visto en algunas aves que cambian la composición de frecuencia de acuerdo al tipo de ruido que se presenta en su ambiente. Se ha visto que aves que viven en ciudades aumentan sus frecuencias mínimas y así no se sobreponen con los ruidos de origen antrópico. Gracias. 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 Gracias.